del inicio de esta campaña que será bastante árdua de aquí al 3 de octubre de nuestro candidato a la presidencia del gobierno regional de Lima, el ingeniero Nelson Chuy Mejía, ¡venga fuerte la fama para él! Gracias, gracias Cañete. Gracias amigos y amigas que el día de hoy se han concentrado y han posibilitado que este inicio de la campaña política para el sillón presidencial y municipal que se inicia el día de hoy sea un éxito. A ustedes se debe. Gracias, gracias por su presencia. Quiero saludar a todos los candidatos, a la alcaldesa provincial a partir del 1 de enero del 2010, Rufina Lébano. ¡Un aplauso para ella! Saludar. Al mejor equipo que hemos podido formar. Tenemos los mejores alcaldes de Imperial, Coahío, San Antonio y todos los demás distritos de la provincia de Cañete. Realmente estamos muy complacidos de que tengamos este gran equipo y eso se ha demostrado en esta marcha multitudinaria. Una vez más, quiero agradecer a todos ellos por apostar y apoyar y aceptar la invitación de la familia. Somos una familia unida que cada día crece y se fortalece. Definitivamente estamos avanzando. Y estos días que he estado en Cañete he podido apreciar que la población se da cuenta que hemos sido víctimas de una serie de ataques durante tres años permanentemente. Pero ya hemos aclarado muchas cosas. Ya les hemos dicho que en los límites no tenemos nada que ver. Eso depende del Congreso de la República. Es el Congreso quien definirá finalmente. Pero me decían los congresistas, si lo llevamos al pleno tienes toda la de perder porque hay cuatro congresistas de ICA, no hay ninguno de la región Lima. Por eso es que luchamos para crear la región, el distrito electoral. Y por eso es que ahora, el próximo año, vamos a votar con nuestros congresistas para que nos defiendan, para que defiendan nuestros límites. Ahora sí vamos a dar inigualdad de condiciones. Y ahora sí podemos luchar de igual a igual. Por eso es que nosotros hemos empleado esta estrategia. La estrategia ha sido tener congresistas. Y ahora, a partir de julio del próximo año, ya podemos luchar con todo el derecho porque la razón nos asiste. Igualmente, algunos malos políticos han querido decir que yo tengo la culpa en la sede. La sede depende también del Congreso. El Congreso será quien defina finalmente dónde va. Y tenemos que ser respetuosos de lo que el Congreso diga. Por eso es que hemos sido víctimas de una serie de ataques permanentemente. Pero ahora ya se aclaró todo. Ahora ya se vio la cantidad de obras que estamos haciendo en beneficio de los pueblos. Tenemos obras de impacto regional. Muchas de ellas que quisiéramos continuar. Por eso es vamos a la reelección. Para continuar las obras. Para que las buenas obras continúen. Pero sobre todo porque tenemos este gran equipo. Un equipo que realmente ha demostrado el día de hoy ante la ciudadanía que tiene el respaldo ciudadano. Estamos convencidos que vamos a tener la gran mayoría de alcaldes distritales. Y también contamos con la presencia de Víctor Mancini a la vicepresidencia. Una persona identificada con Cañete. Una persona identificada con la región. Igualmente llevamos como consejero a Robbins un joven profesional. Un joven empresario. Un joven que ya está, tiene experiencia de gobierno. Es actualmente regidor. Tenemos un gran equipo. Y una vez más le digo a todos ustedes que hoy día se lanza justamente la familia a las calles a decirles a la población que el 10 de octubre marca en la familia. Para regional, provincial, distrital y consejero regional. Esperamos el respaldo de todos ustedes. Muchas gracias. Ha sido la palabra señoras y señores de nuestro futuro presidente regional, el ingeniero Nelson Chuy Mejía. Vamos, arriba esas palmas para el ingeniero Nelson Chuy. Para que las obras no se detengan en Cañete y en la región. Nelson otra vez. Muy bien. Señoras y señores.